Y hola que tal parceros, espero, espero se encuentren super bien En el día les vengo a enseñar a como saltar la cuenta de Google en casi cualquier dispositivo móvil Xiaomi En este caso mis manos tenemos un Redmi Note 13 Pro Cuenta con la versión de HyperX 14 Esto funciona también para otros equipos y otros dispositivos Antes de arrancar con el tutorial déjenme avisarles que no se van a saltar ningún solo paso Muchachos, con solo un solo paso que se salten Este método no les va a funcionar Y más adelante lo van a comprobar por qué Y yo les voy a decir en qué lugar tienen que devolverse Les aviso para que no tengan que perder su tiempo y ver el video dos veces También vamos a necesitar no tener ninguna SIM card metida en nuestro teléfono También en este tutorial no vamos a necesitar de ningún otro teléfono para pasarle aplicaciones ni nada de esto Eso es un método completamente diferente Así que ahora sí empezamos Y bien muchachos vamos a elegir nuestro idioma y nuestro país Vamos a aceptar términos y condiciones Y como les dije vamos a necesitar de sacar la SIM card De no tener ninguna SIM card puesta Como pueden ver ustedes en la parte de arriba Ya apareció el candadito de que está bloqueado este teléfono Simplemente vamos a darle siguiente Y cuando estemos acá en la red wifi Simplemente vamos a darle abajo saltar No importa si aparece en gris en la parte de abajo Vamos a spamearlo hasta que nos envíe aquí a los servicios de Google Simplemente vamos a darle siguiente Si nos pide que pongamos una seguridad le damos en siguiente Vamos a darle siguiente a todo Hasta llegar a la preparación de aquí del sistema Aquí se va a demorar unos cuantos segunditos Pero cuando termine nos va a decir que la configuración ya ha sido completada Y la vamos a darle siguiente Después de eso nos va a salir un aviso que dice No accediste Así que vamos a darle en continuar Y simplemente nos enviaría al inicio Muy importante hacer este paso muchachos Ya que con esto habilitamos ciertas cositas Ciertas opciones en el teléfono Así que simplemente vamos a darle en continuar Nuevamente elegimos todo País, idioma, aceptamos términos y condiciones El apartado de la SIM card igualmente vamos a darle en omitir este paso Y cuando estemos otra vez en la red Wi-Fi Ahora sí vamos a agregar a una red Wi-Fi Vamos a poner su contraseña Y ya estando conectado vamos a darle en la flecha de continuar Aquí va a estar empezando a preparar el equipo Como les digo muchachos es muy pero que muy importante No se salten ninguno de estos pasos Ya que con esto estamos activando ciertas opciones Ciertas funciones en el teléfono Que lo vamos a necesitar en un futuro Aquí de momento muchachos esto se va a demorar un poco Así que si ven cortes es para no hacer el video tan largo Después de esto nos va a enviar a esta pantalla Donde nos sale una opción Vamos a la baja donde dice no copiar Y aquí va a empezar otra vez a cargar Esto no suele demorar mucho Y como pueden ver ya nos manda aquí a poner el patrón de seguridad Que tenía el teléfono En este caso nosotros vamos a darle abajo en usar cuenta de Google Y aquí como podemos comprobar El celular está completamente bloqueado No nos deja omitir Y si le damos ahora en siguiente Nos pide que pongamos el correo electrónico La parte de arriba aún tenemos el candadito Eso quiere decir que aún tenemos el bloqueo Entonces que vamos a hacer Nos vamos a ir para atrás, para atrás Hasta devolvernos aquí a la red de Wi-Fi Muy importante muchachos aquí Ahora sí vamos a necesitar nosotros de nuestra SIM card Pero aún no se la vamos a poner al teléfono Vamos a necesitar ponerle un pin de seguridad a esa SIM card ¿Y cómo lo hacen? Lo podemos hacer con otro dispositivo móvil Ya sea que te lo presten o que tengas en casa No importa si es iPhone O sea si tiene iOS O si es otro Android Lo vas a poder hacer Y es para lo único que vamos a necesitar otro teléfono No vamos a necesitar más ese teléfono Para ningún otro paso Solo para bloquear la SIM card Si ya tienes una, perfecto Pero los que no la tienen Vamos a explicarlo En Android simplemente nos vamos a ir a ajustes de ese teléfono Y nos vamos a ir a un apartado donde diga privacidad y seguridad Casi siempre por ahí en opciones avanzadas o más opciones Va a salir algo que dice bloqueo de SIM O SIM ping log O algo así parecido Si no lo consiguen en el buscador de ajustes Lo van a poder conseguir como bloqueo de SIM etc En este caso en este Android tiene una custom run Que es un sistema personalizado No me va a servir este método Porque me saca Tiene errores Así que yo lo voy a hacer también con un iPhone Y aprovecho en señales a como lo hacemos En este caso para eso Vamos a poner la SIM card en nuestro iPhone O en nuestro teléfono E igualmente vamos a irnos para ajustes Estando dentro de ajustes Vamos a buscar la que diga red celular Y nos vamos a ir donde dice pin de la SIM card Vamos a activarla Y vamos a poner un pin fácil En este caso yo pongo 1, 2, 3, 4 Lo voy a dar en listo Y con esto ya tendríamos la SIM card bloqueada Es lo único que tenemos que hacer Ponerle un pin de seguridad a la SIM card Ya con esto estaríamos listos Para continuar con el método Vamos nosotros a agarrar esa SIM card bloqueada Y la vamos a insertar en nuestro Xiaomi Una vez insertada Se nos va a bloquear el teléfono Y nos va a pedir que pongamos el pin de seguridad No lo vamos a poner Lo vamos a dejar bloqueado muchachos Y si nos fijamos muchachos En la parte de abajo izquierda Dice llamada emergencias Entramos ahí Aquí les voy a hacer una explicación rápida Vamos a llamar a un número de emergencia Ya sea el 112 O el 911 Y cuando esté en la llamada A nosotros nos va a aparecer En toda la mitad de la pantalla Como que un GPS O una asistencia cerca de tu hogar Como que vas a compartir la ubicación Nosotros tenemos que ser muy rápido Y spamear varias veces ahí Así no se nos abra nada O haga un pantallazo en blanco Lo normal es que se nos va a volver A bloquear el teléfono Entonces vamos a la práctica A ver cómo se hace Vamos a llamar Yo en este caso voy a marcar al 112 Y apenas empiece la llamada Vamos a spamear justamente ahí Donde yo le estoy dando Ahí les va a aparecer como una dirección Vamos a spamearlo Y como pueden ver El teléfono se bloqueó otra vez No pasa nada en lo absoluto Nosotros simplemente Lo único que vamos a hacer Es sacar la SIM card Para aquellos que les salió Fue un letrero como en rojo Una letra en rojo Y no les salió lo del GPS Ni nada parecido a mí Eso significa muchachos Que se saltaron algún paso del tutorial Les recuerdo que al principio Les dije que no se saltara En ningún solo paso del video Ni lo adelantara Ni nada por ese estilo Si no, no les iba a funcionar el proceso Ya que en ese recorrido Que hicimos en esas vueltas Hicimos activaciones A ciertas aplicaciones Que ahorita las íbamos a necesitar ¿Cuál es mi recomendación? Confórmate en el dispositivo Otra vez desde cero Y empiecen a ver el video Otra vez desde cero No se salten ninguna sola parte Una vez sacada la SIM card Simplemente le vamos a dar atrás Y nos aparece Como si hubiésemos desbloqueado el teléfono Como el menú de bloqueo Simplemente vamos a darle Una jalada hacia abajo Y luego subiendo hacia arriba Como si estuviésemos quitando las notificaciones Y a ustedes tienes que aparecerle Esta ventana Esta pantalla que dice Conviértelo en tu mapa Si a ustedes les aparece Es una pantalla de bloqueo Tienen que volver a poner la SIM card Hacer la llamada E intentar spamear Otra vez Hasta que les salga esta opción Quitamos la SIM card Damos para atrás Y nos tiene que salir esta opción Tal cual los mismos pasos Como les dije Si vuelvo y repito Les sale solo unas letras rojas Que yo les estaré mostrando en pantalla Como son Eso significa que se omitieron el tutorial Tienen que volver a hacerlo desde cero Y no se hagan ningún solo salto De ningún solo paso ¿Vale? Ya los que estamos acá Vamos a continuar Vamos a darle en la parte de arriba Dice omitir Y normalmente aquí Debería aparecerle su ubicación Y un apartado donde dice compartir Pero si les aparece como a mi Simplemente vamos a poner la ubicación Vamos a activar el GPS Y una vez se activa Le damos para que nos ubique Donde estamos Si ustedes ven un poquito censurado Es porque está cerca a mi oficina Y cerca de su ubicación O ubicación cercana Vamos a mantener presionado Hasta que nos salga este símbolo Como rojo Abajo nos aparecen nuevas opciones Así que simplemente Arrastramos hacia arriba Y buscamos la opción Que diga compartir Luego buscamos las opciones Que digan mensaje de texto Una vez abierta Le vamos a dar Que enviar nuevo mensaje de texto Simplemente arriba Ponemos el 112 O el 911 O el que ustedes hayan marcado Emergencias Le vamos a enviar Esa ubicación No importa si le sale Que nos envió o error Ahora nosotros Vamos a enfocar en la parte de abajo Un iconito como de cámara Como con imagen Le damos un clic Y se nos despliega la cámara Tomamos una fotografía Le damos en Ajuntar Y en el ajunte Vamos a darle un clic Y como pueden ver Abajo le vamos a dar en compartir Y vamos a dar nosotros Donde dice Buscar la opción que dice Buscar imagen Con el símbolo de Google Le damos un clic Y aquí se nos abre Google Lens Vamos a dar los tres puntitos de arriba Y vamos a darle En condición de servicio Se nos abre Entre comillas El Google Chrome Vamos a darle Usar sin una cuenta Aquí se nos cierra nuevamente El Google Chrome Y nosotros para poder acceder Vamos a darle En entiendo Y en los tres puntitos de arriba Vamos a seleccionar El que diga Descargas Vale En este caso Es este simbolito de arriba Se va a empezar a descargar Y le vamos a dar nosotros Donde dice Abrir Y como pueden ver ustedes Se nos ejecuta Ahora si el Google Chrome Vamos a darle en continuar Vamos a darle Permitir notificaciones Y nosotros ahora Vamos a abrir una nueva pestaña Y vamos a escribir Tal y como se llama Este canal Ney Fredomar Justamente así Y vamos a darle En buscar Nos va a aparecer De primeras Tienen que tener Mucho cuidado Vamos a entrar en ella Y ya estando Aquí adentro Tenemos dos opciones Muchachos La primera es Irnos a las tres barritas De arriba Y darle donde dice Aplicaciones y juegos O irnos hasta abajo Donde dice Aplicaciones y juegos Justamente ahí Le damos en visit now O en open En este caso Yo lo voy a hacer Desde arriba En los tres puntitos Luego nos envía A una página A elegir nuestro sistema operativo Yo voy a ponerle Que tengo Android Y ya estando aquí adentro Nos vamos a ir Hasta el final Para poder conseguir La opción Que son los settings Del teléfono La configuración Aquí la tenemos Esta es la aplicación De configuración Vamos a darle En abrir Luego después de esto Vamos a bajar Aquí le vamos a dar Acepto Se va a volver A cargar Y vamos a bajar un poco Y vamos a darle Donde dice Open muchachos Se nos va a abrir Otro sitio Vamos a volver Y vamos a darle En esta imagen Donde dice open Y aquí como pueden ver Ustedes se nos abren Los ajustes del dispositivo Aquí lo único Que tenemos que hacer Nosotros muchachos Es darle en buscar En ajustes Y vamos a buscar El que diga Segundo espacio Tan solo que pone La palabra segundo Ya nos aparece Le damos un clic Y vamos a darle Donde dice Activar segundo espacio Aquí va a estar Haciendo el cambio Esto suele tardar Vamos a darle acá Y continuar Vamos a darle saltar Y aquí muchachos Ya estamos accediendo Al segundo espacio Al segundo plano Esto suele tardar un poco No se desesperen No toquen nada No le den atrás No hagan nada Ni mejor dicho Ni lo apaguen La pantalla Ni nada Esperamos hasta que cargue Listo Aquí como pueden ver Ha cargado Aquí aún no hemos saltado La cuenta de Google Muchachos Lo único que tenemos que hacer Es entrarnos en Play Store Y ya estando aquí en Play Store Vamos a darle en acceder Aquí simplemente lo vamos a hacer Solo es para activar Los servicios de Google No vamos a poner ninguna cuenta Ni nada Simplemente ya cargado Le vamos a dar atrás Y le vamos a dar aquí En el botón donde dice Cambiar Aquí empezará el celular A ponerse desde cero Como pueden ver Ya en la parte de abajo Aparece un chulito abajo Simplemente le vamos a dar Nosotros atrás Y aquí como pueden ver Ya empezó a cargar Muchas veces no hay que darle atrás Solo es esperar un poco A que ya comience a activarse Aquí como pueden ver Ustedes ya está accediendo Al teléfono original Y como pueden ver Ustedes muchachos El teléfono ya ha sido desbloqueado Pero antes de esto Falta un último paso Que yo les recomiendo Para que quede maravilloso Este proceso Que es formatearlo Para eso muchachos Vamos a irnos a ajustes del teléfono Y vamos a irnos a ajustes adicionales Y al final nos aparece Como un enlace En donde podemos nosotros Darle restauración de fábrica Ustedes también pueden buscarlo En el menú Restauración de fábrica Y lo pueden hacer Esto va a volver a formatear El teléfono Pero ya no les va a pedir la cuenta Como vamos a comprobar a continuación Este proceso es un poco demorado Así que posiblemente O corte O haga cámara rápida Y listo muchachos Aquí el teléfono ya encendió Y como pueden ver Ustedes vuelve a estar formateado Simplemente vamos a agregar Nuestro idioma Nuestro país Aquí estamos En términos de condiciones Le vamos a dar saltar Cuando lleguemos a la red de wifi Aquí va a empezar a activar Los servicios de Google Va a ser exactamente Lo mismo que antes Vamos a darle a aceptar Y aquí como les digo Simplemente vamos a omitir Todo completo Hasta que ya nos envía acá Preparando sistema Y listo Le damos en configuración completada Y aquí normalmente Al principio nos devolvió Pero en este caso Aquí sí ya saltó la cuenta Como pueden ver ustedes Y se está activando El launcher Del dispositivo Así que muchachos Espero les haya gustado Espero les haya encantado Si te funcionó Comentar aquí abajo En la caja de comentarios En qué dispositivo móvil Te funcionó Y con qué versión Para que más personas Puedan leerlo Y probarlo también En sus equipos No olviden suscribirse Y activar La campanita de notificaciones Para traerles más tutoriales Saltados de cuenta Bypass también de iCloud Y que ustedes reciban Esa notificación Y aprendan conmigo También espero Su poderoso like muchachos Que es muy agradecido Me ayuda muchísimo Les recuerdo Que si este método No les funcionó También muchachos Estamos ofreciendo Un servicio premium De calidad y de confianza En un enlace Aquí abajo en la descripción Que lo llevará A un grupo de WhatsApp Ahí pueden solicitar Un saltado de cuenta Google para Xiaomi Obviamente tiene un costo Pero si son seguidores Y van de seguidores Va a tener un precio Mucho más cómodo Para ustedes También por aquí en pantalla Los nuevos seguidores Del canal Mil pero que mil gracias Bienvenido a todos Un abrazo También a los nuevos Top donadores del canal Les recuerdo Que si son miembros del canal El acceso nivel 3 Van a acceder A saltados de cuenta De Google iCloud A un precio Muchísimo Muchísimo Más barato todavía Y una ayuda En todo el proceso También que quieran Aprender más cosas Todo de manera remota Y los acompañamos En cada proceso Les recuerdo Que también hacemos Saltado de cuenta De Google Saltado de iCloud Y también cambios De señal Para lo de e-mail Abertura de bandas Y todo de manera remota ¿Quieres cotizar? Aquí abajo Hay un enlace Para un grupo de WhatsApp Al cual puedes acceder Y pedir tu cotización Decir que eres seguidor Del canal de Ifromar Y te saldrá mucho más barato También por aquí en pantalla Unos vídeos Que sé que les va a gustar Encantar Y conmigo en todos mis vídeos Muchachos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao chao Gracias por ver el video.